Se titula El Tiempo y la Eternidad. El Tiempo y la Eternidad. El versículo clave para esta lección está en Ecclesiastes 3.14 que dice He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, es decir, para siempre. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Ahora vamos a leer una lectura y lo vamos a hacer siempre antifonalmente. Lea un versículo y usted lee el siguiente. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de entender. Tiempo de matar y tiempo de escuchar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar, tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de coser. Tiempo de guerra y tiempo de abrazar. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y también que es donde Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Tiempo de amar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de amar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de amar y tiempo de abstenerse de abrazar. Aquello que fue ya es. Y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío. Al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica. Como al bueno, así al que peca. Al que jura, como al que teme el juramento. Pueden sentarse. Se pudiera oír bien controversial lo que estamos leyendo. Ahora, hermanos, muchos estudiosos, eruditos, ¿verdad? En cuanto a asuntos bíblicos, creen que el escritor de este libro, Eclesiastes, fue Salomón. El hijo del rey David. Puesto que hay muchas referencias que insinúan que fue él. Por ejemplo, cuando leemos Eclesiastes, el capítulo 1, la escritura nos dice. Palabra del predicador. Eclesiastes quiere decir predicador. Dice palabra del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Bien, todas estas palabras nos hacen ver, nos dan un indicio de que el escritor o el autor del libro de Eclesiastes fue Salomón, el hijo de David. Ahora, hay cosas, hermanos, que también se pueden comparar. Por ejemplo, se habla de las riquezas, la sabiduría, las caídas personales de Salomón. Salomón, todo esto concuerda con la historia que describe el autor de este libro. Porque, si bien es cierto, Salomón fue un hombre de lo más sabio que ha habido, pero también un hombre que experimentó el alejarse, del enfriarse de las cosas de Dios. Ahora, en todo el Eclesiastes, el escritor a nosotros nos invita a medir la importancia que tiene la vida a la luz de las normas de Dios. El escritor a Eclesiastes nos invita a pensar, hermanos, en la vida, de que, hermanos, siempre en todo hay que cumplir los propósitos de Dios. A veces no entendemos en la vida para qué estamos nosotros acá, o qué papel vamos a desempeñar en nuestra vida. A veces, como toda persona y como todo hombre de Dios, y como cada uno de nosotros que, a veces sin entender, hemos tenido un llamamiento. Ya venimos al redil de Dios. Ahora, ¿cómo hacer para descubrir para qué yo voy a ser útil en la obra de Dios? O, ¿cuál es el propósito que tengo yo en la vida para que se cumplan los propósitos de Dios? Siempre he pensado, hermanos, que nosotros estamos escribiendo la historia. Si alguien la estuviera escribiendo, narraría, hermanos, los sucesos en la vida de todo creyente. Así como se escribieron los sucesos de estos hombres de Dios. Claro que no se escribió todo por detalle de cada uno de los que han tenido participación en la historia bíblica. Pero cada uno aportó ya sea cosas negativas o cosas positivas en lo que leemos en la Biblia. Ahora, los más grandes logros del ser humano carecen de sentido si no está Dios presente. Los grandes éxitos que nosotros tengamos, los logros, no van a tener sentido si Dios no está presente ahí. Significa esto, hermanos, que nosotros, aunque no entendamos, aunque no comprendamos cuál es el propósito en esta vida, para mí, cuál es el propósito para mí, cuál es la razón de ser en mi vida, para qué he sido creado yo, cuál va a ser mi función, mi desempeño en la vida. Alguien pudiera decir, yo quizás no tengo el talento como para poder honrar y servir a Dios en lo que quisiera, en muchos ministerios, dones que se requieren dentro de la obra de Dios o dentro del reino de Dios. ¿Para qué estoy yo? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es el propósito de Dios con mi vida? Aunque no lo descubrimos, no lo entendemos, hay un lema muy importante que debemos de considerar. Y es que todo en lo que gira alrededor de nuestra vida o nuestro diario vivir debe tener un lema. Todo cuanto vivamos lo debemos de vivir para la gloria de Dios. Ya sea que entendamos o no entendamos un don o un talento específico que tengamos, a veces ni lo podemos descubrir, ni lo podemos ver. Si es que otro mira actitudes y cualidades en nosotros y nos las dice, oiga, yo he visto que usted se desempeña bien en esto. A veces uno no puede ni echar de ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno posee? Pero sí, nosotros podemos vivir una calidad de vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto es bien importante porque esto es lo que se deja ver en este libro de Eclesiastes. Ahora, hermanos, cuando, en cambio, cuando comprendemos la vida como un don de Dios y la vemos llena de su propósito, todos los aspectos de nuestra experiencia humana, hermanos, cobran valor. Cuando en nuestra experiencia de vida, en nuestro diario vivir, aunque no entendemos, pero cobran valor estas cosas, esta experiencia de vida en nosotros, cuando entendemos, hermanos, que debemos de vivir para la gloria de Dios. Porque si vivo para la gloria de Dios, en cada acción, en cada paso de mi vida, Dios va a ser glorificado. Cuando las personas miran su andar en diferente parte, ellas en el colegio, en el trabajo, donde quiera que usted ande, las personas van a ver la forma de vida suya, y eso va a traer gloria a Dios. Aunque no lo van a entender estas personas, pero ellos van a empezar a opinar o a expresarse de usted, o quizás lo van a expresar, pero van a sentir dentro de ellos que es diferente la forma de conducirse de esta persona, cómo habla, cómo procede. Y entonces, hay personas que quizás lo exteriorizan y llegan a decir, oiga, y usted pertenece a alguna organización religiosa o algo, usted tiene un algo. Y a veces quieren saber, bueno, y es ahí donde usted dice, bueno, yo he aceptado a Jesucristo como mi Salvador, y lo que vivo, lo vivo tratando de obedecer su voluntad, su palabra. Ya no tanto me guío por lo que el mundo practica a mi alrededor, sino que me guío por el consejo de su palabra. Y eso es lo que hace la diferencia. Entonces, aunque no entendemos qué don, qué talento tenemos, hermanos, Dios está siendo glorificado en nuestra vida. Y esto es muy importante. En Ecclesiastes, el capítulo 2, termina, este capítulo 2 termina recordándonos que Dios es el que recompensa la vida piadosa, pero también juzga todas nuestras obras. Ahora, entonces, Ecclesiastes 3.1 está describiendo en realidad las etapas de la vida desde una perspectiva divina, aunque esta no se mencione sino hasta el versículo 10. Pero, hermanos, la vida piadosa, la vida apegada a hacer la voluntad de Dios, tiene su recompensa, lo mismo que la vida alejada a las normas de Dios, también tiene su forma de juzgarse. Entonces, es aquí el capítulo 2 termina con eso. Pero el capítulo 3 de Ecclesiastes, el versículo 1, está describiendo la realidad de las etapas de la vida. Esa realidad, hermanos, de la cual ninguno de nosotros puede huir, todos pasamos las experiencias en la vida. Como dijo Jesús, que Él hace caer su lluvia sobre malos y buenos, y su sol sobre justos e injustos. Para todos, estas cosas son las mismas. Pero, hermanos, pero el caminar de acuerdo al consejo de Dios es lo que va a determinar, hermanos, el resultado. ¿Qué? ¿Cuál va a ser la evaluación de Dios al final de nuestros días? Es importante, hermanos, saber de que nosotros somos bienaventurados, porque hemos accedido al llamado de Dios. Nos hemos encaminado a ese camino donde hay que enmendar los errores, esas faltas voluntarias que nosotros hacemos. El mensaje de Dios, el llamado de Dios es para todos. Pero no todos, hermanos, acceden. No todos, hermanos, obedecen a ese llamado. Entonces, su vida va a girar de una forma natural. Hay un propósito de Dios para todas estas cosas. Pero, hermanos, el poder venir a Dios para nosotros, hermanos, es una gran bendición. El versículo 2 describe la vida, haciéndonos ver los límites que marcan el nacimiento y la muerte. La pregunta que no se hace es esta. ¿Qué haremos cada uno con los días que nos han sido dados? ¿Qué es lo que vamos a hacer con los días que nos han sido dados? Vamos a ver, Eclesiastes, el capítulo 2. O más bien, el capítulo 3. El 3, versículo 2. Dice, Tiempo de nacer y tiempo de morir. Ahora, hermanos, ahí dice, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Ahora, este pasaje nos hace ver los límites que hay. Que mientras estamos en esta tierra, en este mundo, hay limitaciones. Ahora, la pregunta es, ¿qué voy a hacer con el tiempo que tengo? Con la estadía que tengo aquí en esta tierra. Ya en el Nuevo Testamento nosotros leemos pasajes como aquellos que dicen que nosotros vamos de paso. Somos como la nieblina, que por un momento la vemos, por otro momento se desvanece. Entonces, somos pasajeros, somos peregrinos. Lo importante es que usted y yo pensemos qué es lo que vamos a hacer con el tiempo, con la estadía que tenemos aquí en la tierra. Y debemos de aprovecharlo. No dejar para mañana lo que se puede comenzar ahora. Hoy debo de comenzar a pensar bien en el tiempo disponible que tengo. No sé cuándo se me va a terminar porque hay limitaciones. No sé cuándo se va a terminar, pero cuenta que cuando más pronto comencemos es mejor. Cuando enmendamos faltas es mejor no dejarlo para después. Debemos de comenzar a hacer una evaluación de nuestro caminar, de la inversión del tiempo, en qué lo invertimos, qué es lo que hacemos. No estamos hablando de estar amarrados, de estar atados, pero podemos vivir una vida victoriosa siempre, hermanos, viviéndolo para la gloria de Dios. Que su hablar, como estamos en este tiempo en que debemos de aprovechar todo y vivirlo para la gloria de Dios, nuestro hablar debe ser uno que agrade el oído de Dios. Y que sea, hermano, de edificación para quienes nos oyen, porque esos van a seguir nuestro camino también. O por lo menos les vamos a estar dando un mensaje con eso. Entonces, hermanos, si vivimos para que Dios sea glorificado por nuestro diario vivir, yo creo que allí, sin entender la complejidad de la vida, sin entender muchas cosas, hermanos, en definitiva, es Dios quien va mirando nuestros pasos. No hay mejor cosa que vivir para la gloria de Dios. Que mi hablar sea, hermanos, ese hablar que agrade a Dios. Que mi andar sea un andar que glorifique a Dios, que las personas cuando dan buena referencia nuestra, en todo va a ser Dios glorificado porque Él me ha dado la palabra para vivir de esa manera. Entonces, hermanos, por eso Dios tiene que ser glorificado. Ahora, hermanos, los versículos 2 y 3 de este capítulo 3 de Eclesiastes nos ofrecen afirmaciones respecto a la naturaleza de nuestras acciones. Casi todo lo que hacemos o bien edifica o destruye o lleva las cosas a su conclusión. Lo que hacemos ya sea bien edifica o destruye. La pregunta es ¿en qué nos vamos a proponer nosotros? ¿Qué es lo que nos vamos a proponer como conocedores de Dios y de su voluntad? Porque en nosotros está la libertad para hacer tanto bien lo que edifica pero también en nosotros está la libertad para hacer también lo que destruye. ¿Sabe que en el mundo hay de todo esto? Hay gente que le gusta, hermanos, siempre edificar, construir. Hermano, el con su bien ayudar a otros, a los demás, pero también de todo hay. Hay gente que le encanta ver la polémica. Hay personas que le encanta ver lo destructivo. No solo verlo, sino que ser partícipe, de la destrucción. Y eso es, eso, hermano, es lo tremendo. Nosotros, si vivimos para la gloria de Dios, no vamos a permitir que seamos, hermanos, instrumentos para la destrucción. Vamos a ser siempre instrumentos para la edificación. Amén. Sé que como hijos de Dios tenemos un recurso grande. Tenemos la palabra de Dios. sobre todo, estamos en el camino de Dios. Estamos en la fe, con la fe en nuestro Dios. Esa fe de que lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer para que Dios sea glorificado. En el mundo, hermanos, no se entienden estas cosas. ¿Verdad? Cada quien vive para quizá glorificarse a sí mismo o para, hermanos, a lo que va dando la vida. Vamos a vivir a lo que da la vida y preséntese lo que se presente. Yo voy a vivir a mi manera sin dirección, pero nosotros tenemos dirección en nuestra vida. Tenemos alguien que nos dirija. Por eso, nuestro caminar va a ser siempre, hermanos, para la edificación y la construcción. Díganles, hermanos, está para edificar, no para destruir. Amén. Estamos puestos para edificar la vida de otros, la vida de nuestra familia, la vida de aquellos quienes nos rodean. Hermanos, estamos para edificar esas vidas. Aunque a veces seamos incomprendidos, no importa. ¿Verdad? Nosotros tenemos un ayudador. Así que, hermanos, aquí hay una expresión, una expresión, bueno, dentro de muchas expresiones que se encuentran, como para todo hay tiempo, estamos hablando del tiempo y la eternidad, como para todo hay tiempo, incluso dentro de esto dice que hay tiempo para matar. No nos vayamos a equivocar, hermano. Aunque Salomón diga esto, él está hablando, hermanos, en una forma general de los sucesos en la vida natural del ser humano. Por ejemplo, si yo preguntaría acá, ¿en qué categoría pondría usted o dónde se ubicaría usted para decir hay tiempo de matar, ¿cuándo puedo ampliar eso? ¿sí, hermano? Bueno, yo pienso que el pueblo de Israel mucho tiempo, inclusive ahora, sufre de invasiones y para defender su territorio tiene que matar. Pero hay otro tiempo, ¿verdad? Tiempo de matar, pero siempre hay tiempo de paz. Ahora, la pregunta es ¿cuándo es que se puede matar? Porque hay tiempo para matar, si nosotros leemos la palabra, hay tiempo para esto también. Entonces, ¿a qué se refiere cuando se dice matar? ¿Ah? ¿Personas con la habla hablando? No, aquí debe matar de quitarle la vida a otra. Sí, así, en ese contexto está escrito esto. Sí, hermana Amelia. ¿No podemos matar con la lengua? ¿No necesitamos con la lengua también? Bueno, ese puede ser un asesino intelectual, pero el matarlo, ese puede ser intelectual, porque con lengua y sin lengua se puede matar, o sea, con señales. Puede entender y lo mata, ya es asesino intelectual. Es muy bien. Ahora, pero, ¿cuándo es que tenemos autorización de matar nosotros? Porque la Biblia es clara y nos dice aquí, hermanos, vamos a leer el 3, los 3, dice el versículo 2, y todo, el 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir. Eso es diferente. Eso, por nuestras limitaciones, nacemos, no pedimos nacer, pero nacemos. Morimos porque está establecido para el hombre que muera una sola vez, tiene que morir. Pero, y hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar. Ahora, la pregunta aquí, el tiempo de matar. El hermano dio un punto de vista muy importante en defensa de una nación. Cuando alguien es llamado a la defensa de un país, bueno, no va a ir a matar por venganza personal, sino que lo va a hacer si dijéramos como que dentro de la ley estaban esas observancias. Porque, díganme, si para qué se llamaran soldados en un ejército, todos van a estar con el fusil, ahí viene el enemigo, pero me dicen no matarás. El mandamiento no se emplea allí. El mandamiento, lo que Dios quería con los mandamientos no matarás, habla de que no debe haber en una riña personal. Mi hermano, contra mí, yo no debo de emitir mi juicio contra esa persona. Pero ya tratándose de dentro del marco de la ley, entonces, hay un indicio de que hay tiempo para eso. Por ejemplo, vamos a leer, yo creo que nos detendríamos mucho aquí, vamos a leer Romanos, capítulo 13, para tener un indicio, Romanos 13. Allí, hermanos, vamos a analizarlo un poco. Aunque esto está en el Nuevo Testamento, pero aquí está contenido cuando se habla autoridad, se está hablando de ley. Entonces, al leer esto dice, sométase, este es un mandato, y no sólo para algún, para alguna, una comunidad, para algún grupo étnico, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, sométase, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo, quieres pues no temer o no tener miedo a la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, ¿para qué lleva espada esa? Para matar. Hoy no, no en vano lleva la pistola, estamos hablando en tiempos donde no había quizás el armamento o las cosas que hay ahora, o no en vano lleva quizás el choque eléctrico aquel que le pegue, para después llevarlo y lo hicieron. Una de las cosas hermanos, bueno aquí es bien complicado, es bien complicado este tema, por ejemplo cuando alguien hace la ciudadanía de los Estados Unidos, le viene una pregunta, que está dispuesto a usted a defender a su nación en momento de necesidad si se requiere. Alguien me dijo a mi hermano, mire aquí me preguntan esto, la Biblia dice no matarás, yo voy a poner que no, si pone que no, no le dan la ciudadanía. no le está hablando hermano de sus de sus actitudes personales, que tiene usted contra aquella persona, bueno si tiene algo y usted lo mata entonces va a la cadena perpetua o cámara de gas, inyección letal o fusilamiento, le toca si lo hace de una manera personal. Entonces este tema es bastante complicado pero hay que saber ubicarlo dentro de las normas de Dios. La ley es establecida por Dios porque un mundo, un pueblo sin ley hermano esto es un descontrol, imagínese usted con toda la población mundial que tenemos si no hubieran semáforos sería un caos. Al ver esa luz amarilla esa luz roja es la autoridad diciéndolo detente. Ay dice alguien ya no me detengo yo no obedezco a nadie pásale va a venir otro allí que va a tener luz verde y te va a pegar y eso es lo que quiere dice que la autoridad o la ley está bien está hecha para nuestro propio bien pero cuando se desobedece eso entonces es donde viene lo fatal. Así que hermanos eso de hay tiempo hermanos de matar no se aplica hermanos en un asunto personal sino que eso se debe en su contexto se debe ubicar donde debe de ir. Esto no le está dando licencia a usted para decir a la Biblia es que Dios puede matar entonces este es para aprovechar yo tengo unos cuantos allí que no tenemos que brindar al contrario amor tenemos que nosotros ir bajo el lema que Dios sea glorificado con nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque a veces alguien interpreta la escritura a sus propios intereses egoístas. Mira hermanos la Biblia dice Pablo le está recomendando a Timoteo que tome vino en lugar de agua quiere decir que una no es ninguna de vez en cuando estás bien estará diciendo en su contexto Pablo eso lo que Pablo le dice a Timoteo es que tome un poquito de vino ¿verdad? por las continuas enfermedades estomacales que tenía Timoteo yo le aseguro que si en ese tiempo hubiera habido pectobismol Pablo le dice a Timoteo tómate llévate tu frasquito pero en su no hay que sacar hermanos del contexto las palabras a lo que se está refiriendo porque alguien quiere licencia para tomar embriagarse cuando la Biblia dice de que sed sobrios y velar estén lúcidos despiertos entonces hermanos casi siempre las personas muchas personas no los verdaderos creyentes usan textos fuera de contexto para aplicarlos a sus intereses mezquinos y personales alguien dice mire la Biblia habla de bailar aquí en torero y ya como que están pidiendo licencia para irlo a hacer alguien dijo hermanos y además el bailar es ejercicio agarre una escoba pues todo el día ahí en la casa y póngase hacer el río todo lo que pueda si se trata de ejercicio si en cada detalle tomaríamos tiempo para hablar y explicar algunas algunos razonamientos de acuerdo a cada cosa que se emplea aquí no terminaría pero me llamó la atención este tiempo de matar ustedes ahí se le ha dado una hojita a usted cuáles son otros pasajes bíblicos que hablan de los tiempos que se mencionan en este pasaje mire hermanos ahí tiene una lista tiempo de nacer ahí le habla este mire hermano si usted es inteligente yo creo que si es inteligente no se puede preguntar eso tiempo de nacer aquí tiene usted para aplicarlo para cualquier suceso en su vida o si quiere predicar de algo algún tema en específico usted dice usted vamos a hablar del tiempo de matar entonces usted dice allí vamos a hablar del tiempo de nacer la vida nacimiento como nos la da Dios no hay mejor cosa que el salmo 139 donde hablan donde Dios dice mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas que después serían sin faltar una de ellas habla hermanos de la concepción de una manera quizás no detallada pero si para que entendamos nosotros hermanos lo maravilloso que es la vida y ahí usted tiene una lista no es para que ustedes comiencen a leer todo pero si hermanos donde habla de estas cosas cuando estamos centrados en Dios en medio de los tiempos que se mencionan en estos versículos reconocemos que el es quien guía y da sentido a nuestra experiencia hermanos para todo hay tiempo si nosotros estamos entendidos si nosotros estamos centrados hermanos en la experiencia que tenemos hemos tenido con Dios nosotros vamos a saber hermanos que los tiempos con la experiencia en Dios van a van a ser maravillosos porque nosotros vamos a saber la voluntad de Dios para cada situación de la vida no vamos a dar lugar para interpretaciones equivocadas no vamos a sacar los textos fuera de su contexto sino que los vamos a aplicar de acuerdo a la voluntad de Dios de acuerdo a la palabra de Dios nosotros nuestro parámetro para medir que es lo que debemos hacer o que es lo que no debemos hacer es la bendita palabra de Dios hermano allí dice me viene a salir otra y dice la Biblia no me dice no fumarás en ninguna parte he oído yo y he visto que me esté prohibiendo fumar y le digo esto porque a mí me gusta de vez en cuando el cigarrillo soy cristiano pero ahí de vez en cuando y yo quiero apoyarme bien que estoy haciendo la voluntad de Dios pero nunca he encontrado no fumarás y así como no fumarás va a encontrar muchas cosas pero Pablo nos dice todo me es lícito pero hay un parámetro que me rige a mí pero no todo me conviene todo me es lícito pero yo no me dejaré dominar de ninguna de esas cosas que están fuera de los parámetros de Dios si no he encontrado todavía esa palabra no fumarás no importa que no la va a encontrar nunca pero eso no le va a dar licencia para destruir su organismo y su cuerpo además de eso dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios si alguno destruye el templo de Dios Dios destruirá cantar entonces hermano hay que cuidar este templo no pues no mire el niño usted mire voy a cuidar este templo lo voy a cuidar de la mejor manera tanto físicamente como mentalmente y espiritualmente lo voy a me voy a cuidar como voy a hablar voy a cuidarme de lo que voy a comer voy a cuidarme de que ejercicio voy a hacer hermanos voy a cuidarme de cualquier cosa entonces el parámetro para nosotros vivir hermanos en acorde a la palabra de Dios es obedecer su palabra con mucha frecuencia olvidamos que la vida está llena de cambios nos vamos a dar cuenta la vida trae todo eso nos vamos a dar cuenta que hay cambios constantemente pero lo precioso es que Dios no cambia él sigue siendo el mismo y su palabra es la misma el dictamen de su palabra es el mismo si es lento para la ira también es grande en misericordia ahora la seguridad de que Dios es constante nos ayuda a encontrar estabilidad en medio de la de esos vaivenes que trae la vida que Dios es constante que Dios permanece fiel que Dios no cambia ni tiene sombra de variación eso nos ayuda porque cuando nosotros como seres vulnerables seres limitados que constantemente hermanos con los cambios de la vida nos traen hermanos sacudidas fuertes nosotros tenemos la bendita palabra de Dios y con nuestro caminar con nuestra actitud vamos a vivir con aquellas formas de conducta que van a traer gloria a Dios y bienestar a nuestra familia amén porque el enemigo quiere desbaratar nuestra vida es fácil caer en sus engaños en sus garras a veces se hace fácil tomar una decisión que a la larga va a traer mayores conflictos a nuestra vida a nivel personal a nivel espiritual y en cuanto a la familia nosotros debemos de ver todos aquellos cosas con lo que Dios va a ser glorificado estas normas Dios nos las dio porque quiere el bienestar nuestro la seguridad nuestra fácil es agarrar cualquier camino nosotros pero todos esos caminos hermanos son caminos de muerte mas el camino del Señor es camino de vida amén a veces los seres humanos como somos vulnerables somos limitados en cada momento de la vida en esos cambios hermanos podemos hacer decisiones incorrectas que más tarde nos pueden hermanos traer lágrimas pero hermanos bendito sea el nombre del Señor nosotros necesitamos apegarnos más a Dios y hay cosas que puede quebrar cualquier artimaña del enemigo es el amor y el perdón si usted siente que con alguien no ha sido compatible el Dios hermanos Dios nos hace construir Dios nos hace unirnos y poder vivir la vida en victoria gracias damos al Señor hermanos yo doy gracias a Dios porque en su palabra no veo cosas que me llaman a la destrucción sino cosas hermanos que van a edificar mi vida que van a edificar la vida del entorno mío y hermanos solo tenemos buen consejo pero a nosotros como que muchas veces nos gusta la vida fuerte como que nos gusta lo duro lo tupido lo pesado y a veces que no le queremos obedecer a Dios y queremos ir por el camino y después nos vamos dando golpes en la vida cuando nosotros podemos como familia leer la palabra y ver cuál es la voluntad perfecta de Dios para nosotros hay otro aspecto hermano en esta lección ya leímos esa parte que para todo hay tiempo pero también la eternidad en nuestro corazón todos hermanos pasamos de vez en cuando por momentos de depresión ¿verdad? que todos experimentamos momentos difíciles momentos de depresión momentos en que quizás no queremos estar en el bullicio queremos irnos solos a pensar qué decisión vamos a tomar ahí es donde necesitamos venir primeramente a Dios y no tomar una decisión no solo Señor con esta decisión que voy a tomar me siento triste me siento solo siento que ya no aguanto con estos problemas yo le aconsejo venga a Dios primero y no haga una decisión sin tomar en cuenta a Dios dígale Señor con esta decisión que estoy a punto de tomar voy a glorificar tu nombre voy a seguir caminando de la manera que tú quieres que camine con esta decisión que voy a tomar mi vida se va a beneficiar qué consecuencias van a haber no las entiendo Señor con esta decisión que voy a tomar voy a perjudicar a mi entorno mi familia mis amistades mi propia familia que con esta decisión ayúdame yo le aseguro que después de llorar va a considerar mejor las cosas hay gente que por no ponerse a pensar un momento en una decisión que iba a tomar ahora están en juicios ahora están en cárcel y estando allá tienen más tiempo para poder pensar y decir si yo hubiera pensado esto no estaría aquí tendría que haberlo pensado un momento por eso hermano el lema de todos nosotros es saber de que nosotros estamos aquí viviendo para la gloria de Dios es decir para que Dios sea glorificado con nuestro vivir con nuestro hablar con nuestro caminar nuestros matrimonios deben ser matrimonios si no perfectos pero que que nuestros vínculos hermanos se unen más porque queremos hacer la voluntad de Dios y Dios nos ha dado todo eso esa palabra porque Dios quiere la seguridad en nosotros quiere la seguridad en la familia si no vean hermano este mundo como está cuántos hijos que hoy están resultando porque está profetizado porque hoy en día hay mayor rebeldía nuestros países están llenos de inseguridad ¿por qué? porque de cierta manera los hijos están manifestando revelando toda esa rabia de la separación del divorcio de la poca atención que tuvo de sus padres estos niños van creciendo con ese vacío el que ha vivido en familia lo entiende pero el que no ha vivido con papá y mamá es un niño que va creciendo hermano con inseguridad que bueno es cuando el hijo los niños están esperando ya va a venir papi del trabajo va a venir ya va a venir papá y cuando venga lo voy a abrazar lo voy a besar y le voy a decir papi dame esto y el niño está entusiasmado y eso es así cuando viene el papi y todo pero un día llega a suceder de que hay separación yo le aseguro que el corazón de ese niño va a ser afectado de una manera que usted no puede no puede medirlo y es allí donde vienen con eso que está en el fondo que no se puede entender de momento si va creciendo así va creciendo así ahí lo puede ver vivito al niño jugando y todo pero lleva eso donde usted no puede entrar y se va a manifestar más tarde y esto es lo que debemos de cuidar las leyes y las normas vienen para nuestro propio bien para el bienestar nuestro Dios no se equivoca lo que pasa es que hay dureza en el corazón del ser humano pero a través de la bendita palabra de Dios es como Dios nos orienta nos guía y quiere quitar de nosotros nuestro egoísmo nuestro egoísmo radica en que queremos hacer lo que estamos viendo en nuestro en nuestra sociedad queremos las imitaciones estamos siendo bombardeados por las influencias de los programas de televisión por la revista cuánto tenemos a nuestro alrededor ya el esposo le va diciendo al esposo cuídate mira sé como aquella que sale allí en el programa y que tómate esta pastillita empieza a reclamar cosas que está viendo ahí está siendo influenciado o si no cuando mira la novela mira hermano de que se le hizo fácil aquella mujer o hombre el poder andar con una con dos y entonces ay si yo yo siempre he soñado contigo y que y dejando a la otra a la esposa y cuando las personas están viendo eso hermano en el subconsciente va quedando grabado y tanto que se mira eso que se está alimentando de eso porque de la abundancia del corazón habla la boca cuando se está alimentando de eso llega a ser un patrón en la vida de esta persona que llega un momento en que se le hace fácil actuar como esas personas ellas son novelas esas son cosas arregladas pero hermanos que se están dando en nuestra sociedad y nosotros hermanos debemos de vivir bajo los parámetros de Dios para la gloria del Señor no hermanos no poner nuestra atención en lo que este mundo nos está lanzando hermanos en la influencia que este mundo nos está dando nosotros somos hermanos un real sacerdocio una nación santa un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable somos un pueblo diferente aunque estamos en el mundo y Dios nos ha dado esa capacidad de poder disfrutar de las maravillas de este mundo pero tenemos nuestros lineamientos tenemos nuestras formas de cómo vamos a ser bendecidos y cómo podemos ser perjudicados si es que hermanos nosotros nuestras decisiones deben de ir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios todos pasamos de vez en cuando por momentos de depresión aunque nos sintamos aunque nos sintamos realizados en nuestras responsabilidades más tarde o más temprano nos enfrentaremos al cansancio y al agotamiento emocional tal vez nos preguntemos de qué sirve todo esto para qué yo me porto bien me guardo en esto hermanos no cuando venga un mensaje negativo y que diga llegue el momento de decir para qué yo me estoy esforzando mucho tratando de vivir bien de ir a la iglesia de querer bien estar ahí en casa ser familiar para qué todo esto cuando venga ese mensaje usted aunque no lo entienda es para mucho hermano para mucho hay personas que hoy se lamentan de esas decisiones equivocadas porque el enemigo es experto en mostrarle lo que le ilusiona la apariencia alguien cuando va a ver una casa lo que dicen los vendedores hermano la primera impresión es la importante cuando mira cada vez eslumbrada que bonita compra cumplimos esta casa y ahí se van no sabe cómo está la la plomería no sabe y eso lo dice cómpramela no sabe si en el vecindario en la escuela van a haber dañado sus hijos o qué cómprame que es que es para toda la vida y entonces y así nos vamos con la primera impresión eso lo sabe el vendedor como ellos estudian mercadotecnia y todas esas cosas se saben bien cómo ganarse al cliente lo tratan bien o qué bien le queda su cabeza dónde la compró y le están cuestionando ustedes para despertarlo y que ustedes qué amable te cuesta niña qué amable el que nos atendió pues sí si quiere el billete ¿verdad? le sale amable entonces el enemigo hermanos no no le estoy diciendo que los que venden en casa son enemigos ni nada no es un ejemplo nada más que en el mundo hermano el enemigo lo que hace es presentarle hermano lo ilusorio lo aparente lo aparente ¿para qué? para que uno quede impactado pero no le enseña hermanos las consecuencias de tomar esa decisión por eso es importante hermanos saber preguntarse bien saber de que en todo Dios tiene que ser puesto primero voy a glorificar a Dios con esto que voy a esta decisión que voy a tomar y así sucesivamente pero hay muchos vaivenes en la vida muchos cambios más tarde o temprano nos enfrentaremos hermano a cosas como esa Eclesiastes 3 Eclesiastes 3.9 ¿alguien lo tiene? hermano Camilla léalo por favor Eclesiastes 3.9 ¿qué provecho tiene al que trabaja de aquello y que se afana? gracias ¿qué provecho tiene el que trabaja del que trabaja en aquello que se afana? a veces nos preguntamos ¿y qué provecho tiene? ¿para qué sirve todo esto? hermanos para nosotros los cristianos hermanos hay mucho provecho ¿verdad? ¿por qué? con nuestro trabajo con nuestro estilo de vida vida cristiana nosotros vamos a edificar vidas vamos a ayudar a otros el evangelio no es para vivirlo aburrido porque algunos ya están muy pensativos y que el evangelio es de alegría pero vea que no hay que confundir la libertad cristiana que tenemos para admirar la belleza para gozarnos dentro de las limitantes que tenemos ¿por qué? porque fuera de las limitantes que tenemos es libertinaje cosas que Dios nos ha dicho que no ¿por qué? por nuestro propio bien por la salud de nuestra familia y etcétera etcétera entonces hermanos pero que debemos de vivir hermanos una vida de alegría de gozo de satisfacción eso ni decirlo hermanos porque alguien confunde el evangelio y anda siempre así seria la cara bien tétrica le pregunté ¿qué pasa hermano? estamos aquí guardándonos para el señor hermanos ¿y cómo estás? aquí en victoria hermanos en victoria y no quiere reír con nadie cuando le da la mano a alguien se la da por la puntita casi porque se puede contaminar no es eso en el evangelio la franqueza la seguridad la alegría el vivir naturalmente nosotros no somos hermanos extraterrestres para huir de los demás sino que vamos a ser los mismos pero con los ojos puestos en el cielo hermano sabiendo que nuestra ciudadanía está ahí en los cielos amén el escritor de la eclesiastés señala más allá de lo de lo temporal de lo inmediato para que veamos el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros él nos da responsabilidades en la vida y ve la obra en su totalidad o sea que aquí hermanos Dios ya sabe Dios hermanos los propósitos que tiene pero nosotros hermanos no sabemos eso por eso digo que lo importante hermanos el centro para dirigir nuestra vida es hermanos meterme en la cabeza y en el corazón que yo voy a vivir para la gloria de Dios cualquiera sea la situación usted cuando le inviten a hacer algo que va en contra de la voluntad o de los preceptos o de los parámetros de Dios usted dice no no y se pone firme porque usted vive para la gloria de Dios no vaya a ser como aquel que va allí y como la música la lleva por dentro que está y pasa por el nightclub y yo y la música la trae por dentro y es cristiano que es aquí que la música me llama y hay una cosa que nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios y que el Espíritu nos dirige a toda verdad y a toda justicia no le puedo decir a ese Espíritu que me dirige Espíritu Santo quédate aquí porque ahora voy a entrar yo allá eso no trabaja así eso trabaja en doblegar y hermanos doblegar eso y debe predominar el Espíritu de Dios que me guía y me dirige y es allí cuando eso me va llevando el triunfo el triunfo porque voy venciendo ante todas esas cosas y me va llevando de victoria en victoria y hermanos él nos da responsabilidades en la vida y ve la obra en su totalidad el versículo 10 hermanos de este capítulo 3 de Eclesiastes ¿alguien lo tiene? hermanos carlea yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en iglesia yo he visto el trabajo de los hijos de los hombres ¿cómo? que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de ello hermanos él nos da responsabilidades en la vida a nosotros no sabemos en su totalidad a donde nos va a llevar el el conducirnos de esa manera pero de una cosa debemos de estar seguros de que si vivimos de acuerdo a los parámetros de Dios todo va a redundar para bien y aunque hermanos nos va a beneficiar nos va a ayudar para bien en nuestra vida aquí en la tierra sobre todo nos va a ayudar hermanos para la eternidad esta proclamación de propósito va un paso más allá Dios ha puesto eternidad no solamente para vivir porque miren hermanos hay una reunión por ejemplo alguien que es adicto al alcohol es alcohólico hay organizaciones acá hermanos que se empeñan en querer reformar a estas personas en esa enfermedad o en esa adicción del alcohol porque hermano es tremendo desbarata toda la vida de la persona en la familia y todo en la sociedad entonces vienen estos organismos y tienen sus parámetros por ejemplo alcohólicos anónimos por decir algo tienen sus parámetros y su visión su propósito es ayudar en el alcoholismo para restaurar a esa persona vienen las personas se llegan y siguen doce pasos antes eran doce no sé si ha aumentado pero llegan allí y hablan de los doce pasos y llegan a testificar y a decir lo que antes eran pero que hoy este día verdad ha estado limpio y hablan del día a día este día ha estado limpio y todo eso pero esa ese lugar le ayuda para vivir de una manera más sobre y tranquila le están tratando de ayudar para su vida aquí en la tierra como persona pero hermano el evangelio nos está ayudando a nosotros para vivir aquí pero sobre todo para la eternidad porque Dios ha puesto eternidad en el corazón porque si nuestras reuniones serían únicamente para reformarnos y vivir para los intereses de esta vida y aquí se acabó no entonces seríamos como cualquier otra organización pero la organización de Dios no es para una ayuda física o una ayuda emocional aquí en la tierra nos sirve aquí pero nos ayuda hermano para la eternidad Pablo le dijo a Timoteo el ejercicio corporal para poco es provechoso y ese poquito cuando usted hace ejercicio ¿verdad? para poco es provechoso usted hace ejercicio y todo eso y le ayuda porque le ayuda para la salud pero la piedad o la vida en Cristo nos ayuda en esta vida pero también para la venidera ¿de qué sirve que yo me arregle todo el cuerpecito? no estoy diciendo que es malo haga todos los esfuerzos levante pesas y haga todas las arañas o todo lo que se hace en lagartija todo lo que se tenga que hacer a fin de arreglar su cuerpo eso está dentro de lo válido es para su salud pero le ayuda aquí pero aunque yo vaya muy cuadrado muy musculudo allí y allí pero pero no me voy para el cielo con todo y músculos me quedo aquí no estoy diciendo que es malo no me vaya a malentender pero la piedad no me priva de hacer ejercicio porque me ayuda acá pero mi mente no está solamente para agarrar músculos acá sobre todo músculos espirituales amén llegar al cielo ha puesto eternidad mira el versículo 11 que dice 3.11 hermana Lourdes léale todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin gracias sin que alcance a entender el hombre pero ha puesto eternidad en el corazón de ellos somos eternos hermanos somos eternos ha puesto eternidad el Señor en nuestro corazón no así en los animales pero en el corazón del hombre ha puesto eternidad dice el verso 11 así que ya nos vaya a saludar con el hermano o está bien si quiere saludar Dios le bendiga hermano dígale eterno ¿quieres hermano? ¿cómo está eterno? otra una nueva doctrina dice no Dios ha puesto eternidad en nosotros somos eternos y no somos de este mundo ¿sabía usted que usted su ciudadanía no está aquí sino que está en los cielos? no somos de este mundo vamos aquí de paso no va a ser como aquel hermano que habían dos ladrones que asaltaban a la gente y había unas personas que pasaban por el cementerio y siempre se ponían a asaltar gente y esta vez iba esta hermana en Cristo y tenía que pasar por el cementerio y ahí estaban los ladrones y los vio ella y se hizo como usaba pelo largo se hizo el pelo para delante soy extraterrestre oiga en esta hora de la noche sin luz eléctrica y el hermano iba diciendo algo ¿verdad? porque no es de este mundo y aquellos salieron corriendo si aunque hermanos estamos en este mundo pero no somos de este mundo Jesucristo lo dijo no son de este mundo como tampoco yo soy de este mundo no los quitas del mundo pero guárdanos del mal hermanos Dios no solamente nos habla de poder hermanos vivir aquí en esta tierra sino nos habla de la eternidad también ha puesto eternidad en el corazón de ella ¿qué implica el que Dios comunique su verdad en el corazón humano? cuanta más conciencia tenemos de la provisión de Dios y de su interacción con nuestra vida tanto más descubrimos nuevas razones de sentir gozo hasta las rutinas más ordinarias comer beber y realizar nuestras tareas diarias pueden ser fuente de satisfacción y pueden tener propósito cuando las vemos como don de Dios así es que hermanos aquí vamos con aquello de que el evangelio no debe ser aburrido nosotros hermanos en los convivios pido disculpas a los hermanos que no pude estar en el convivio estuve en otras cosas importantes pero hermanos hasta los convivios que hacemos debemos de verlos como las cosas maravillosas que Dios nos permite para poder interactuar conocernos mejor podernos edificar en la fe todas esas cosas son importantes esa parte social esa parte social porque somos seres sociales también porque alguien es tan espiritual que empieza a criticar lo social no eso social nos habla de interactuar es dentro de los parámetros de Dios y eso nos ayuda como individuos a fortalecernos como cristianos a permanecer firmes en la fe amén entonces esto es importante ahora hermanos cada cosa que vamos haciendo siempre dentro de los parámetros de Dios debe tomarse hermanos como dentro de los propósitos del Señor aunque no lo entendamos o dentro del propósito de Dios para nuestra vida la Biblia nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien ahora los propósitos eternos del Señor el escritor de Eclesiastes ya ha dicho que no puede comprender todo lo que Dios hace sin embargo la obra de Dios nos mueve a fortalecer nuestra relación con Él aunque el plan eterno de Dios es infinitamente superior a nuestra capacidad de visualizarlo o explicarlo hermanos todo tiene su razón de ser todo sucede hermanos porque Dios no permite para nuestra vida ahora hermanos todo tiene su razón de ser aquí habla de comer de beber y de revisar vamos a ver el versículo 12 el versículo 12 del capítulo 3 alguien me lo lee yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegarse y hacer bien en su vida amén verdad que no es aburrido el evangelio ha entendido de que hay que alegrarse así es que hermanos porque eso de ser alegres de claro que hay que llorar con los que lloran en su momento pero no todo tiempo va a estar llorando porque hay momentos de llorar y hay tiempo de reír también como quien dice a veces nos está yendo mal otras veces regular y otras veces bien cuando nos ven hay que alegrarse cuando hay que llorar hay que llorar verdad pero eso no nos puede sacar de los propósitos de Dios todo tiene su propósito porque no podemos estar riendo toda la vida va a llegar el momento y que pasaría si nos pasamos riendo todos nos dirían estos hermanos siempre está chistoso a ver qué o esto hubiera estudiado otra profesión ya sabe usted son los riendos pero hay tiempo para reír tiempo para llorar para todo eso pero hermanos nosotros sabemos que todo eso está dentro de los propósitos de Dios el escritor de Eclesiastes ya ha dicho que no puede comprender todo lo que Dios hace sin embargo la obra de Dios nos mueve a fortalecer nuestra relación con Él todo tiene su razón de ser tiene el porqué todas las cosas nos ayudan a bien a nosotros amén todo nos ayuda bien el reír nos ayuda también no exagerado verdad pero nos ayuda es como terapéutico imagina que toda la vida venimos a la iglesia serio salimos de aquí serio vamos a la casa serio y por qué es que soy evangélico hermano ese es el parámetro para ser evangélico y bueno es importante saber concientizarnos que todo nos ayuda bien bueno hablamos de otra cosa la soberanía de Dios y la mortalidad del hombre cuando creen la mayoría de las personas que morirán a veces hermanos nunca tocamos el tema de la muerte porque no nos gusta los americanos son prácticos por decir aquí la gente hermanos que tiene su cultura desde su nacimiento de sus ancestros ellos piensan de forma diferente se van preparando para eso ven como cosa importante saber el hoyo donde van a quedar y nosotros hermanos cuando llega un agente ahí proponiéndole aquí no le viene a proponer un terreno para que haga su casa aquí le vengo a hablar de de su morada al final no nos gusta hablar de la muerte porque es un tema que no nos agrada en su momento pero es una realidad a la que nos vamos a enfrentar con todo respeto para aquellos que han perdido un ser querido pero es algo inevitable vamos a llegar ahí pero no todos queremos tocar ese tema hermanos a veces tendemos a pensar en nuestra muerte como algo muy distante en el futuro si es que acaso pensamos en ella alguna vez todos pensamos bueno cuando yo muera no sabes si mañana dejo al rato siempre pensamos que falta mucho este tiempo que vivimos hermanos debemos de aprovecharlo debemos gozarnos en el Señor debemos vivirlo alegremente debemos vivirlo hermanos en armonía con los hermanos y con nuestra entrega y devoción al Señor cuando ese momento llega que los hermanos nos sientan que dejemos huella los hermanos sientan ay que hermanito tan excelente aunque no haya sido del todo pero que de algo hermanos me gustaba cuando hablábamos o teníamos amistad que tengan un buen concepto que no van a decir hasta que el fin se fue o algo así no, no, no porque mire hay mucha hipocresía en nuestra sociedad ahí llegan el montón y cuando ha fallecido alguien tan buena gente que era y y quizás era el el peor que descansen en paz y ahí van los llantos en vida tenemos que arreglar todas esas cosas ser alegres ser amistosos ser amigables no hay mejor cosa que ser amigables es como cuando alguien le lleva flores a la mamá hay que llevárselas no solo flores llevarle billetito de vez en cuando porque cuando muere queremos descargar todo ahí queremos llevarle todo y inundamos de lágrimas todo aquello pero fuimos tal vez crueles claro que con ustedes no porque ustedes todos tienen otra mentalidad pero hermanos allí es donde se manifiesta y algunos pensamos en la muerte como algo muy distante una perspectiva procedente del nuevo testamento nos presenta la posibilidad de una transición de esta vida a la eternidad hermanos esto hablar de la muerte casi hermanos no quisiéramos hablar pero el escritor sagrado por ejemplo Pablo tomó tiempo por lo menos habló aquí de la transición que hay hermanos de nosotros para pasar a la eternidad él dice no todos dormiremos verdad pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos cuando dice arrebatados que van a ser transformados pero está hablando lógicamente de los que ya partieron está hablando de la muerte si hermanos está incluyendo aquí el escritor sagrado esa parte de la muerte la realidad de la muerte nos debería ayudar a establecer las prioridades correctas en nuestra manera de vivir cualquiera que sea nuestra posición social nuestro poder económico o cualquier otra cosa que nos sugiera que somos importantes ninguno de estos factores puede ayudarnos para evitar la muerte la muerte no no hace distinción de raza de lengua de tribu de grupo étnico no hace distinción de profesión ni de nada cuando llega la muerte llega y le dice vengo por ti ya es tu tiempo amén llegó la hora pero lo maravilloso es que el que esté en Cristo hermanos el morir es ganancia el vivir para él es vivir en Cristo pero el morir es ganancia ganamos cuando morimos amén hermano quiere ser ganador usted amén 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 el grupo de los ganadores no todos quieren morir pero bueno mientras vivimos hermano vivamos alegres ¿verdad? pero si nos sorprende la muerte hermano debemos de vivir nosotros esta vida hermanos de acuerdo a la voluntad de Dios para que cuando llegue ese momento nos vamos seguros y todos los cantos se apliquen en nosotros y cuando digan más allá del sol más allá del sol yo tengo un hogar hogar bello hogar más allá del sol ¿verdad? pero que tal del que no no está viviendo bajo esos parámetros no ha recibido a Cristo necesita reconciliarse en mí para poder hermano estar seguro en el momento que llegue esa situación nosotros estar seguros hermano y que nos canten hay una cosa bien difícil para mí hermano es de las cosas que no quiero en el ministerio no las quisiera pero a ver tengo que hacerlo casi no me dirijo al difunto cuando no es cristiano me invitan a predicar o a él el servicio fúnebre lo que hago es no referirme al difunto sino a todo lo que lo de lo importante es estar viviendo para Cristo se nos va a llegar este momento pero cuan fácil me es predicar cuando alguien ha sido cristiano yo creo que para usted también a dar unas palabras en la tal claro cuando era cristiano perseveró terminaron sus días uy empezamos a sacar el repertorio de promesas que habían para él y él era pero cuando alguien no es cristiano se siente obligado a no predicar y ya no se puede ir porque es el pastor y hoy le va a predicar a alguien mire nosotros somos cristianos todos vamos a ir pero este no iba así que no puede predicar entonces mi llamado va a ser para que hermanos que reconozcan que somos vulnerables limitados que de un momento a otro vamos a estar en la misma situación pero debemos de estar preparados ya le estoy predicando como que ya estuviera el asunto pero algo así algo así hermanos sería pero es fácil hacerlo usted mismo predicaría o si no hay predicador ahí le da la palabra hermano Víctor le da la palabra háblele allí diría cristiano usted va a decir hermano ahí lo maravilloso pero buen amigo buen amigo era buen esposo era buen padre y va a decir todo lo positivo y era buen cristiano se nos adelantó y ya está dio buenas palabras a los hermanos gracias hermano y van a sentir satisfechos pero no así hermano cuando lo hace para alguien que no conocía al señor ahí yo le aconsejo si lo invitan a hacer eso no hable del difunto déjenle ese caso al señor porque a veces tiene a los familiares allí y uno quisiera decirle ay no se preocupe ya está con el señor uno no sabe si está con el señor pero le tiene que dar palabras es cosa difícil hermano pero si estamos viviendo hermano de acuerdo a los parámetros de Dios se hace fácil todo así es que la vida en Cristo es positiva es una vida en victoria hermanos Dios les bendiga pueden leer hermanos sus hojitas sus notas después y adelante hermano viviendo para la gloria del señor